La VIA es un espacio que se crea en la propia Barranquilla y tiene que ver esencialmente con un proyecto que lleva a cabo el Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte desde hace 10 años y VIA lo que hace es concretar en un evento que se realizará cada dos años a partir de octubre en este año sobre las reflexiones del espacio público, utilizando el arte como plataforma de investigación. Este evento Bienal Internacional de Arte lo que busca precisamente es fortalecer la apropiación por parte de nuestra ciudadanía y de quienes nos visitan de nuestro espacio público, mostrando el talento que tienen los barranquilleros, el talento que existe en cada uno de nuestros barrios y que se multiplica a lo largo de nuestro sistema de casas distritales de cultura. Deseo extenderles una invitación muy especial a Barranquilla para que vayan al Festival de la Cultura que realiza la Universidad del Norte y que en esta oportunidad cumple 25 años. Allí estaremos del 24 al 27 de octubre con VIA, el evento Bienal de Arte en Espacio Público que recibirá expertos académicos en el tema de arte público y donde todos podremos compartir de esta gran experiencia con la comunidad.